Seguimos viajando por el mundo y conociendo estudiantes o graduados de la Universidad de Río Cuarto que están teniendo experiencias académicas o de trabajo. Es el caso de Carlota Doffo que terminó la licenciatura en administración y ganó una beca para hacer un máster en España. Hace poquito que llegó, vamos a hablar con ella. Hola Carlota, ¿cómo estás? Un gusto poder estar en contacto con vos. Hola Mane, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Vos estás recién llegada en España. Contanos un poquito cómo fue que tu viaje tuvo ese destino. Llegué hace un par de días. Estoy en una ciudad que se llama Logroño, que es al norte de España, en la provincia de La Rioja. Llegué el jueves pasado, hace unos 5 o 6 días, y bueno, llegué para cursar un máster en la Universidad de La Rioja. Es un máster en gestión de empresas. Eso nos da pie para hablar de muchas cosas, pero primero contanos un poquito sobre vos para conocerte un poco más y cómo fue tu paso por la Universidad de Río Cuarto. Bueno, yo terminé el colegio ahí en Río Cuarto y empecé a estudiar administración de empresas en la uni. Hace un par de años ya. Bueno, en la uni tuve distintas experiencias, además de obviamente cursar y rendir exámenes. Participé en las jornadas de puertas abiertas, en algunas ayudantías con profes, siendo estudiante. Y también, estando en la uni, en el grado, hice dos intercambios a Perú. Estuve dos veces, sí, en Perú. Dos semestres, en realidad. Así que, bueno, ya tengo experiencia estando un poquito fuera de casa y la verdad es que, bueno, esa primera experiencia fue muy enriquecedora, tanto a nivel académico como personal. Así que siempre quedando vueltas la idea de seguir conociendo lugares y universidades. Así que después de un par de años llego a este máster. ¿Cuántos años tenés, Carlota? Porque ya sos graduada de la licenciatura en administración y veo que tenés ya mucha experiencia, un alma viajera, aventurera, que te llevó a España en este caso. Sí, yo tengo 28 años. Ya en Argentina, digamos, ya estoy trabajando hace un par de años en una empresa de software que queda en Córdoba. Así que trabajo todo remoto. Y, bueno, en este año, a principio de año, me acerqué a la uni junto al profe, bueno, Diego Otejo y Salma Fayad en un seminario que ellos dictan en la Facultad de Económicas, que es Ambiente y Empresas. Y, bueno, ellos fueron los que me comentaron sobre el máster, me animaron a postularme. Y, bueno, terminé quedando para venirme hace, bueno, un par de días. Y, obviamente, que sigo trabajando y colaborando con ellos en el seminario y también estudiando acá en España. Carlota, según tu experiencia, ¿en qué puntos crees que se cruza justamente lo empresarial, la administración con el medio ambiente? En realidad, en muchos ámbitos, ¿no?, se van cruzando. Pero, bueno, me parece que hay mucho camino todavía por recorrer. Hablando concretamente de las empresas que hay en Río Cuarto, ¿no?, que es donde estamos nosotros en nuestra diaria. Hay mucho para hacer, hay empresas pioneras que, bueno, ellos lo están incorporando en sus estrategias empresariales, no solo con el ambiente, sino con ser más responsables con sus empleados y con el resto del entorno en el cual está la empresa. Y, bueno, hay muchas otras empresas en las cuales también aprender. Y es un poco lo que me interesó venir a hacer acá en España. Contanos un poco cómo fue tu impresión al llegar a España, sobre todo el lugar al que llegaste, la universidad, la gente, ¿cómo te recibió? Bueno, no, la verdad es que súper bien. O sea, yo ya estuve hace dos meses que me integré de que quedé. Entonces, a partir de ahí empecé a, bueno, interiorizarme en la ciudad donde estoy ahora, que es una ciudad pequeña, al tamaño de Río Cuarto, más o menos. Así que está todo súper cerca y eso está buenísimo. En la universidad estoy con, bueno, cursando el máster con personas de otros países, no solamente de España, hay gente de Colombia, hay una chica que es de México. Bueno, así que está súper abierto el público o la gente con la que estoy cursando. Y, bueno, vivo con chicos que son de acá de España porque viven en un piso compartido. Así que, bueno, también sumando experiencias, por eso lo hago. ¿Y cómo es un poco esta experiencia de estudiar y vivir en otro país? Vos dijiste que estuviste en Perú, ahora en España. Imagino que ya tenés puntos de comparación. Sí, sí, por supuesto. O sea, si bien en Perú fui en el grado, que es distinto porque, bueno, el enfoque de las materias es distinto, el seguimiento de la universidad es diferente. Acá ya en el máster es, bueno, ya estamos todos profesionales y todos trabajamos y demás. Ese fue como el primer punto, digamos, de comparación de, bueno, ya ahora somos profesionales y tenemos otro recorrido. En cuanto a, bueno, la gente, todos son muy amables y te ayudan en lo que necesitas. Acá en Perú y en muchos lugares, ¿no? ¿Y cómo ves el nivel de formación que recibiste en la Argentina con respecto a lo que podés ver en el mundo? Porque ya estuviste en Latinoamérica, ahora en Europa. La verdad que diría que súper bien. O sea, me sentí en mi intercambio en Perú muy completa la formación, la exigencia de las universidades argentinas está muy bien. Sí, no tuve para nada dificultades en Perú. Y ahora en esta universidad o con este máster, si bien tiene un grado de exigencia que es de posgrado, bueno, lo vengo llevando bastante bien por ahora. Hay muchos conceptos. Recién arranca el máster, así que ahí estamos repasando conceptos que ya vimos en la facultad y eso me deja bastante tranquila, sinceramente, de ya haber visto algunos temas y demás. Así que, por ahora, bien y sí, está bueno. ¿Crees que esta oportunidad, esta experiencia que estás viviendo, te va a abrir nuevas puertas? Esperemos que sí. No, sí, la verdad que, digo, tanto a nivel profesional como a nivel personal también, es un crecimiento y son conocimientos que uno adquiere, digo, habilidades, ya sea para desempeñarse en el mundo laboral o personal y grandes desafíos, ¿no? O sea, llegar a un lugar que no conoces con ninguna cara conocida y llegar sola y además implica un crecimiento y un enfrentarse a esa situación. Pero, bueno, es parte de la experiencia y es también un poco lo que venimos, ¿no? A descubrir o a un poco esa curiosidad que uno tiene, bueno, venir a encontrarse con cosas nuevas. Creo que no solamente hay un objetivo académico en este tipo de viajes, sino también un objetivo social, ¿no? Conocer otras culturas, socializar. ¿Nos podés contar un poquito de esa otra parte de tu vida social, de cómo te estás manejando allá? Sí, sí, por supuesto. Hay, digamos, gran parte, digamos, del objetivo es profesional y académico, pero obviamente también es personal, no solo de conocer un lugar nuevo, conocer la gente, la comida, por ejemplo, a mí es algo que me súper interesa, sino también, bueno, otras personas que en el caso del máster que estoy haciendo hay de otros países, hay personas de otros países, entonces, bueno, es también un poco cruzar los conocimientos que ellos tienen, también las experiencias, porque en el máster como ya estamos todos graduados y trabajando, bueno, es muy enriquecedor, ¿no? Cómo son las experiencias de otras gente, de otras empresas, de otros países, ¿no? ¿Te llevaste el mate España? ¿Llevaste nuestra argentinidad, nuestras costumbres para allá, para poder compartir con estas personas que vas a conocer? Sí, obvio. O sea, el mate no falta hasta todos los días. Me traje bastante yerba y igual ya encontré un súper que vende, así que listo, encontré eso, está, y obviamente me traje dulce de leche, alfajores, me traje un fernet como para compartir y demás. Carlota, ¿y qué consejo le darías a otro joven como vos que tiene ganas de tener una experiencia así en el exterior? Bueno, en primer lugar, buscar, o sea, estas becas son, están disponibles, pero hay que ir a buscarlas, hay que preguntar, acercarse a profes, los profes en la uni siempre tienen mucha información y mucha data, entonces siempre es clave. Bueno, esto, ¿no? O sea, va de la mano. Yo me enteré de la beca cuando decidí hacer una ascripción en la universidad, ¿no? Entonces, está muy ligado lo académico. Si te interesa lo académico, seguir investigando, seguir aprendiendo, participar en la universidad, estas becas de alguna u otra forma te enterás. Y el proceso de aplicación o de postulación a la beca puede ser un poco que te lleve tiempo, porque hay que llenar papeles y juntar papeles también, pero bueno, está ahí, digamos, disponible para que apliquemos. El no ya lo tenemos, yo sinceramente apliqué muchas veces a becas en España. Y bueno, recién este año se me terminó, se me terminó dando la posibilidad, entonces, bueno, hay que intentarlo. Y sobre todo, es mucho de moverse, ¿no? Porque hay mucha gente aplicando y bueno, hay que intentarlo muchas veces. Bueno, Carlota, sos un claro ejemplo de que se puede, de que no es tan difícil que solamente pensar en positivo y buscar la oportunidad. Muchas gracias por atendernos y por este contacto. Dale, gracias a vos y bueno, al equipo que te acompaña. Salir a buscar oportunidades, hablar con los profes y no desistir ante los no, son los mejores consejos que Carlota te puede dar para que vos también tengas tu experiencia.